Tengo que decirme 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 Dicen que cuando no se declara Ha perdido los esquemas Por su desesperación Pero cuando no está enamorada No conoce de fronteras Y se arranca el arriesgo de amor Sé tanto que supiera lo que estoy sufriendo Ojalá no te aproveches de mis sentimientos Pero es que tú me gustas mucho Y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo ocultarlo En mi pobre corazón Quiero Que tú sepas que te amo Que de ti me he enamorado Es una declaración de amor Tengo que decirte lo que estoy sufriendo Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Lo que tú me he enamorado Lo que tú me he enamorado Quiero que te amo Que de ti me he enamorado Quiero que te amo